Esto no es una prueba, este es un sistema de emisión de emergencia anunciando el inición de la graduación de la generación 2013 a 2019, autorizado por el director del plantel y las maestras de sexto grado. Después de sonar la sirena cualquier tipo de aplauso, gritos, incluyendo los silbidos para los alumnos de la escuela primaria José López Portillo serán legales. Comenzamos. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé, taqui, 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 rumba. ¡Oh, oh, oh, oh! Hay music, hay flows. Un booty sobresale de mi traje, no trae pantisitos pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes. Dice que no quiere, pero se quiere comelo el equipaje. ¡Ey! Braca, van Bauman. Así es mi vida, es solo mía. Tú no la vivas, tú no la vivas, si te molestas como la mía. Así es mi vida, es solo mía. No importa lo que digas, en el fondo me quieres y por eso me invitas. ¿Qué quieres criticar? ¿Qué es lo que hago tan mal? Lo que fa' otro es loco, pa' mí es algo normal. Dale, dale, que dale, dale, no importa lo que nos digan. Dale, dale, que dale, dale, si tú quieres que yo siga. Estamos rompiendo, no estamos rompiendo muchachos. Y si el pueblo pide, no se lo va a negar. Si la mujer pide, pues yo le voy a dar. Y si el pueblo pide, no se lo va a negar. Si la mujer pide, pues yo le voy a dar. DJ suénalo, pa' callar, aceléralo. Todo el mundo está bajo y se mide ese booty, pégalo. No me maten la vibra hasta ahora y gozatelo. Mentele esa zoom, mami, como dice te. Ya tú. Yeah, Russian. Chip Albee, man. Let go, let go. Ole, reggaeton pa' que baile, pa' que se suelte. La música no me la cambie. Ponle, reggaeton pa' que baile, pa' que se suelte. La música no me la cambie. Llegó el dueño de la receta. Te pones reggaeton y tú rompes esa dieta. No hay prohibiciones, ya es de mente abierta. No quiero una porción, a ti te quiero completo. Yeah, yeah, yeah. ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. Calma, yo quiero ver como ella nos menea. Mueve ese pum pum, girl. Es una oficina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea. I like you, pum pum, girl. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea. Mueve ese pum pum, girl. Tiene adrenalina y mete la pista, vente, hazme lo que sea. Nadamos pa' la playa, pa' curarte el alma. Cierra la pantalla, abre la medalla. Todo el mar Caribe, viendo tu cintura. Tú le coqueteas, tú eres un cabullo, me gusta. Lento y contento, cala al viento. Lento y contento, cala al viento, cala al viento. La gala, dile a mi gente y luego a mi manera. Flores, azules y chilates, y si me tiras que me mate. Flores, azules y chilates, y si me tiras que me mate. Vamos a curar. Espinoza, chépame, el negocio socio. Me día y de noche, me llama. Me quiere de nuevo en mi cama. Me feo suficiente una vez. Ahora de día y de noche, me clama. Chiepe mía, el negocio socio. La gala, el negocio socio. Vamos a curar. Chiepe mía, luna, chiepe mía, el negocio. Y a mi bajado. Chiepe mía, el negocio socio. Chiepe mía, el negocio socio. Ya de mi, guaya, el negocio. Ahora de día y de noche, me relaciono. ¡Suscríbete!